China China poblana China poblana que bordas tú en agua de luz y color Rojo, lindo reboso Negras las trenzas que peinas con moños de pino listón y color China, China de Puebla En tus collares de cuentas y piedras quisiera enredar mi cantar China, China que sabes China que sabes China, China China, China China, China